Historias para compartir Y hoy el tema retoma lo que hablábamos hace 15 días atrás, aspectos de la historia Del cine nacional, de las primeras manifestaciones del cine sonoro Si usted vio la película Cantando bajo la lluvia recordará Que en el comienzo se revela los padeceres que sufrieron muchas primeras figuras Que venían del cine mudo en los Estados Unidos Cuando se instala el cine sonoro Porque sus voces no eran agradables Y entonces se quedaron sin carrera Daban fílmicamente muy bien Por eso habían triunfado en el cine mudo Pero cuando tuvieron que hablar era un desastre Así que allí está la introducción un poco a la historia Pero acá en la Argentina Estamos hablando de la década de los 30 Finales de los 20, de 1920, principios de los 30 Porque en todas partes se hablaba del cine sonoro El sistema era en ese momento vitafón Que eran discos sincronizados con la acción de la película Esto surgió a través del cantor de jazz de 1927 Con la voz singular y la cara pintada de negro de Al Jolson Que expandía lo que para la gente era el milagro Y que se pudiera escuchar la voz de los actores En medio de todas las penurias económicas El negro Ferreira, así lo denominaban Que era un creador de cine en la Argentina Pero hasta ese momento con el cine mudo Cuando averiguó un poco cómo era lo del tema sonoro Estaba exultante, quería hacer películas sonoras Lo ayudaron Federico Valle, Chas de Cruz Que era un prestigioso comentarista de cine Y le encargaron una realización La canción del gaucho Exigiéndole un libro y un encuadre previo Ferreira aceptó todo Pero, ¿y la sonorización? Parecía imposible Ya lo había intentado Roberto Guidi Con Mosaico Criollo Un rollo que incluía unas palabras del director Y un tango cantado por Anita Palmero Y una canción por el trío Vázquez Vigo Entre cuyos integrantes estaban Fernando Borrell Se filmaba y se grababan los discos Al mismo tiempo Y eso cuenta la historiadora De la cual estamos tomando el material Que es Estela Dos Santos Fue realmente una odisea Una vieja cámara Bell Howell Con su motor Hacía un ruido infernal Que ahogaba la grabación Entonces, ¿qué hicieron? Aislaron En una caja de madera Igual se oía La forraron por dentro con lana Se oía el ruido Blindaron hidráulicamente la madera También se oía el ruido Colocaron la cámara y su motor En otra habitación Abrieron ventanas con vidrio Como ocurre ahora en las radios, ¿verdad? Donde está el operador Pero entonces la cámara quedó quieta Y eran los actores quienes debían acercarse Y alejarse de ella Los problemas que acarreó esa versión de Mosaico Criollo Determinaron a este gestor de cine De la historia de cine argentino Que fue Negro Ferreira A filmar en mudo Y grabar después Ruidos, música Era muy poco para competir Con la producción de Hollywood Que parecía como una maravilla para entonces Ellos para mantener el mercado Producían películas habladas en español Y así hay una serie de nombres Que cita la autora Como partícipes de esa experiencia La filmación al unísono de la grabación Ya había acarreado un accidente Porque un camarógrafo Gummer Barreiro Se había desmayado dentro de su caja aislada Donde tenía la cámara Sin que nadie se diera cuenta Hasta que terminó el acto Por su parte Ferreira Se puso a filmar Con el sistema Vitafone De discos grandes Que era de 44 revoluciones por minuto Y tenía un largo de 73 minutos O sea la duración total Del disco La parte sonora Fue el primero Y se llamó Muñequita Porteña Pero cuando los criollos Alcanzan ese logro Ya los yanquis Habían superado el sistema Los discos se rompían Era realmente muy difícil sincronizar Y constituían una carga muy pesada Para su traslado de sala en sala Además del rollo Llevar esos discos Así que fue cuando De Forest inventó el Muvitón Que es el sonido grabado En el mismo celuloide La que llamamos banda sonora Nuestros intuitivos Se largan enseguida A investigar la novedad Ya había Una falange de gente Experimentada En la técnica cinematográfica Especialmente formada En el noticiero semanal De Valle El film revista Valle Que duró Todos los años 20 A los 30 Y allí se formaron Muchísimos Mientras tanto El negro Ferreira Intentó En la galería de Boedo Y fracasó Rapsodia Gaucha Con Ignacio Corosini Allá por 1932 La que no pudo estrenarse Porque los diálogos Eran Ininteligibles El negro quedó decepcionado Los misterios de la técnica Se le escapaban de las manos Fueron otros Los que tenían que resolver Los problemas Ya no servían La intuición Ni la inventiva Por entonces Empieza a tallar El pionero De otra etapa Del cine argentino Que fue Ángel Mentasti Era distribuidor De películas Y había recorrido Todos los pueblos del país Con una copia De nobleza Gaucha Esta película Rindió Para la época Más de medio millón De pesos Y alguno De esos pesos Fueron a parar A manos del viejo Mentasti Para que iniciara La otra Era industrial De nuestro cine Pero esto es Otra historia Que con nombres Y apellidos Retomaremos Siempre En Historias Para compartir Aquí En Semanario Ilustrado Historias Para compartir En Semanario Ilustrado Gracias.